Bien, tenemos esto Allá hay el conjunto de solución de la siguiente inequación Valor absoluto de una cierta cantidad Todo lo que está en un lado de la inequación está encerrado con valor absoluto Y te está diciendo que eso es menor o igual que 2x Por lo tanto vamos a ver que valores podemos colocar aquí Y aquí, y aquí, para que el resultado de la izquierda siempre sea menor o igual que el resultado de la derecha ¿Si? Basado en esto ¿Cuál de estos dos casos que está escrito aquí? De abajo, ¿cierto? Porque tengo el valor absoluto de algo menor o menor o igual que otra cantidad que esto en que comillas sería a ¿De acuerdo? Fíjalo aquí Valor absoluto de algo menor que a Lo que tendríamos que hacer basado en la propiedad, esta propiedad que parte de la definición Se haría tomar x sobre x menos 1 Escribir menor o igual que 2x El símbolo con el mismo sentido hacia acá Y esto con lo que hablamos aquí con un negativo ¿Ves? En vez de estar definiendo como la clase pasada este valor absoluto En interro y bla 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 Tendríamos esta definición Ahora, caso 1 Lo inspiraríamos con este espacio Que sería para nosotros el caso 1 Y este sería para nosotros el caso 2 ¿Qué vamos a hacer con las dos soluciones al final? ¿Qué vamos a hacer con las dos soluciones al final? Por ser menor o igual Valor absoluto de algo Es que menor o igual Sería intersección En este caso ¿De acuerdo? Si aquí fuese un mayor o mayor o igual Sería la unión De los dos casos finales ¿Si? Entonces ¿Qué hace el caso 1? Bueno, para nosotros el caso 1 Va a ser Tomar solamente el x sobre el x menos 1 Menor o igual que 2x Y el x saca la caña Pasaríamos el 2x para allá Con el signo contrario Que es lo mismo Restar 2x de a por la 2 Para que el x me quede 0 ¿De acuerdo? Por lo tanto, de este lado x sobre x menos 1 Menos 2x Menor o igual que 0 Restamos las fracciones Que vamos a expresar en este caso x por 1 Que en el denominador me quedaría x Menos 2x por esto Que sería 2x por x menos 1 Sobre x menos 1 por esto Que te dejamos en el denominador x menos 1 ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser Menor o igual que 0 De hecho, paréntesis Presten atención por favor Ya analizaré esto Yo les comenté la semana pasada Que observen que si yo permito Que el denominador sea 0 Ese número ya automáticamente No lo podía usar ¿De acuerdo? Que no me lo pongo aquí Que el denominador se hace 1 Por lo tanto Lo dejas ahí Con luces de neón Este pana No lo puedo usar Porque si en la solución final Él está presente Lo tienes que quitar Ahí está una de las calidades Del ejercicio La gente se olvida de eso La solución Interunión Intersección Lo que sea ¡Pum! Aquí está Y de repente está el 1 En la solución Y si no lo quitaste Después ¿De acuerdo? Aquí entonces Distributiva Menos 2x por x Menos 2x del cuadrado Y menos 2x por menos 1 Sería 2x positivo Quedaría entonces En el numerador x Menos 2x cuadrado Más 2x positivo Sobre el x menos 1 Y tendría esto Menor igual que 0 2x positivo Hay una x positiva Y tendríamos 3x ¿Sí? En el numerador quedaría Menos 2x al cuadrado Más 3x Así que yo voy a quitar Esto de aquí Y quito este 2 aquí Y voy a poner aquí Un 3x ¿Hasta ahorita? Mira ¿Esto está factorizado? No Bien Nada ¿Se dan cuenta Que es un polinomio Segundo de grado? ¿Sí o no? ¿Tiene término independiente Este polinomio? No Automáticamente Cuando un polinomio Sea cual sea el grado No tenga término independiente El 0 Es una raíz de ese polinomio ¿Por qué? Porque si yo pongo el 0 Aquí en la x 0 cuadrado 0 por 2 0 Y tengo que por 0 0 Y da todo a 0 al final Entonces Automáticamente Una de las raíces Es el número 0 De todas formas Observen que Cuando tú no tienes término independiente Podrías decir Que sacas factor común Una x ¿Sí o no? Entonces si yo saco factor común Una x Que lo escribo en el mismo momento ¿Cómo quedaría? En el numerador Pueden Ojo Pueden hacer dos cosas Vean que la sacas factor común X positiva Si sacas factor común X en el numerador Bueno En el denominador X menos 1 igual ¿Arriba qué quedaría? Si a este panel le quito una x Me queda Menos 2x Y si a este panel le quito una x Me queda Sobre 3 ¿Ok? Detalle que aquí Tendría la expresión factorizada Y obsesan que x Te está diciendo Que el número que pones aquí Que hace que se huele todo esto Sería el 0 ¿Lo ven? Es una de las raíces de polinomio ¿Para qué le digo esto? Porque cuando sí Si a ustedes les da la gana De hacer Resolvete con esto Donde a sería Menos 2 B es 3 Y c es 0 Pone la raíz Sería 0 Y la otra raíz Es el número que pones aquí Para que todo esto Te dé 0 Que el resultado sería 3 medios Positivos Entonces vamos a ver Que despejando de aquí Diciendo Menos 2x más 3 ¿Cuándo es 0? Despejas la x Y te dice Si tú pones aquí 3 medios Suma Y eso te da 0 Y es la otra raíz Y lo quieren hacer Por resolver Yo te invito a que lo practiques Para que eso quede En las cosas claras Quedó Claro que aquí Tendríamos ya El numerador factorizado Y eso tiene que ser Menor Igual que 0 ¿Si? Ahora Ya lo tenemos factorizado Esto yo lo voy a volver a copiar al final Pero lo voy a hacer El cementerio aquí Para no lograr eso O mejor No Voy a dejarlo Voy a borrar el repito Voy a borrar este espacio Para hacer el El cementerio aquí Tener la solución de esto Escribir aquí Ahorita aquí la solución Del caso 1 Para poder hacer El caso 2 Ustedes tienen que tener Siempre un orden En clase Cuando ustedes estén estudiando Ustedes tienen que hacer Las cosas ordenadas Y siempre Con Ordenadito En el examen Te vuelves loco Te vuelves un 8 Cuando empiezas a hacer Las cosas desordenadas ¿Si? Hay siempre una metodología De resolución O sea Por eso siempre Les he dicho Mira cuando tengas un ejercicio Analiza ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y qué es lo que debes hacer? Crear un plan de acción En la cabeza Ya en la mente Mira Tengo que hacer esto Esto Mira Tengo que hacer menor o igual Tengo que interceptar Caso 1 Caso 2 Ok Tengo que hacer cementerio a este lado Se cementerio a este lado Ya en la mente Está el plan de acción Tú lo que tienes que Después es recorrer ese camino Ahora Si empiezas a lo loco A soltar números A hacer locuras De forma solucionada No Vaya en el peor lado Voy Estoy dando chance Para mi cobre Raíces de esta expresión ¿El denominador? Museo El denominador La raíz sería 1 Si no lo veo Que está en 3 medios Te invito a que hagas este Y no lo veas Que es agua Menos 2x más 3 Yo quiero saber cuánto es 0 Y aquí te da 3 medios Ok Yo quiero saber cuánto es 0 Que quiero conseguir la raíz Que es paso negativo Y yo estoy dividiendo ¿Ves? Y te da 3 medios Esas raíces son importantes Porque recuerden que Para hacer el cementerio Tú colocarías las raíces De forma ordenada Que son 3 raíces Digamos positivas Tendríamos el 0 El 1 Y el 3 medios No hay necesidad Que sea escala Con tal de saber Que el 3 medios Más grande que 1 Lo pones del lado derecho Ya Del lado derecho Mira que es súper mecánico Primero empezamos entonces Con el x solo Después con el menos 2x más 3 Luego con el x menos 1 Trato de dejarlo con sus cuarentes Y al final Aquí tendríamos la expresión final Que es Para ver la abundancia Menos 2x más 3 Sobre x menos 1 Bien ¿Qué número hace este 0? 0 El signo que tiene la x es positivo Por lo tanto Mi derecha Cualquier número de x que yo use Va a ser más Y a mi izquierda Va a ser menos ¿Qué número hace este 0? El 3 medios El signo que tiene el número Que acompaña a la x negativa Ese es el signo que pongo a la derecha Y a mi izquierda Es más Este pan Que va a ser 0 es el 1 El signo que tiene la x positiva Ese signo que lo coloco a la derecha Y a mi izquierda Menos ¿Cuántos negativos hay aquí? 2 Por lo tanto esto es positivo Aquí hay uno solo Es un par negativo Aquí todo siempre va a ser positivo Aquí va a ser negativo ¿Qué es lo que quiero yo? Que sea menor o igual que 0 ¿De acuerdo? Como yo quiero que sea menor o igual que 0 Ya de una Tú piensas en corchete Cerrado ¿No? Pero tú no puedes tomar nunca la raíz del denominado Cerrado sería el 0 y el 3 medios Dado caso que te aparezcan Y el 1 siempre va a ser abierto Por lo tanto Como yo quiero que sea menor o igual que 0 Me quedo con este espacio Y con este espacio Este sería desde el 0 hasta el 1 Y este sería desde el 3 medios Hasta el infinito ¿Sí? ¿Ya aclaro eso? Por lo tanto ¿Qué haces tú? Nada Solución del caso 1 Solución aquí Lo voy a escribir en rojo Para que te hagan stand-by Solución del caso 1 Va a ser desde el 0 hasta el 1 Les comenté que el 0 Por estar en el numerador es cerrado Y el 1 es abierto Unido Con el 3 medios Cerrado Hasta el infinito positivo ¿Sí? Este caso 1 Ya Uh Rapidito Ven que lo más que es más rápido Que el método anterior Porque era por definición Solo que primero Para que yo entendí bien la definición Para después poder hacer estas cosas Siguiente caso Me voy con este espacio Necesitamos borrar eso ¿Puedes repetir esa parte? Bueno La de la solución ¿Esta solución? Sí, que no vi Yo quiero que esto sea menor o igual que 0 Por lo tanto te quedas donde tengas el negativo El negativo aquí Significa que esto Me va a dar negativo en este espacio Por lo tanto no tengo que cumplir ¿Cuál es el intervalo? Desde el 0 hasta el 1 Y este negativo De 3 medios de infinito Ahora Como yo quiero que sea menor o igual que 0 Las raíces del numerador Son los que yo puedo tomar Porque lo van a hacer que sea 0 Por eso está cerrado aquí Y aquí que es una fecha del numerador Y aquí abierto Que está el denominador Así es más así No, claro Voy a borrar bien Caso 2 Caso 2 sería Este espacio Lo puedo escribir así Mira Menos 2x Menor o igual que x sobre x Menos 1 Menos 1 O lo puedo escribir así Esto Donde lo tienes El símbolo observa Que sería mayor o igual para él Que el menos 1x No importa si lo volvete A efectos de Mariquel Al final de lo mismo ¿Viste? ¿Yo? Me prefiero Me prefiero Me prefiero Me refiero 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 Pero Para que observen Que al final es lo mismo Lo voy a dar Como está arriba Pasamos todo Un solo lado Para que quede 0 Del lado contrario ¿No? Puedo llevarme Este para acá Con el signo positivo De una vez Y queda aquí Mayor o igual que 0 Automáticamente O Me llevo este para acá Con menos x sobre x Menos 1 Menos 2x Menor o igual que 0 Y al final es lo mismo Una de las dos Yo lo voy a hacer así Para que vean que Lo que pasaría Sobre x menos 1 Menos 2x Menor o igual que 0 Yo aclaro eso Yo aclaro eso Me traje todo esto Para acá Y aquí queda 0 ¿Te das cuenta Que los dos son negativos? Si yo quisiera escribir Eso positivo Lo puedo hacer sin problema Pero tendría que multiplicar Por menos 1 Este lado Y por menos 1 Este lado Si multiplico Este lado Por menos 1 Pum Este lado Por menos 1 Da 0 Pero por multiplicar Por un número negativo Quedaría así Que es lo mismo Que yo me traiga Este para acá Que este más 2x Mayor o igual que el 0 ¿Está bien? Y al final es lo mismo Cuando tú quieras hacerlo Con tal de que Apliques bien La matemática Yo aclaro eso Sacamos la cuenta ahora Igualito que en el caso Bueno Carpintería La gente No en esto Esto es inocuación Aquello ya es La base que tienes que sacar Voy a hacerlo más rápido Sacamos aquí Mínimo De eso Que al final Es lo mismo Que multiplicar De forma cruzada Tendríamos esto Al igual que 0 Al sacar la cuenta De esto Aquí tendríamos X Más 2x al cuadrado Menos 2x Lo multiplicaste por este Sobre x menos 1 Que es el denominador Mayor o igual que 0 Y que yo sepa 2x al cuadrado Se queda intacto Mientras que X menos 2x Cuando yo lo asume Me queda Ahí es solamente Una x negativa Por lo tanto Tendríamos 2x al cuadrado Menos x Aquí vamos a dejar El x menos 1 Y quedaría así La expresión Factor is igual No tiene término independiente Voy a sacar Factor común Una x Al sacar factor común Una x Voy a escribir aquí La solución Sería x Que multiplica A quién A 2x Menos 1 Sobre x menos 1 Mayor o igual que 0 1 Y ahora A este palito Le hacemos un test Super directo Y rápido Saben que lo importante Es entender La obtenerlo Hace bien Aquí lo que está Despacio Es que están Así que allá O sea que yo Lo mando a cortar A veces Cuando yo pueda Ya Llegar esto aquí Pero borrar Lo que va a hacer Pronto del carril Otro Directo Ya van a ver El otro Es que hay que manejar El camino largo Exacto Si tú sabes irte Por el camino largo Cuando te muestran El atajo Ya tú sabes Por qué estás tomando Ese atajo Hay gente que le gusta Agarrar el atajo Pero no entiende El camino largo Entonces Amén pues Teorema de la fe Esto es así No entiendo por qué Pero amén Esta manera No, pana O sea Está la clave El entendimiento De la matemática De la teoría De manejar el concepto De dónde viene La vida de un ingeniero De un licenciado Nosotros no le decimos Amén A las cosas Siempre Por lo menos Preguntamos por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No, que Espera Ah, pero por qué Por mí Amén Pero no Así es ¿No explico? Bueno Bien Este Cementerio Raíces Vuelve el uno Uno y cero Cero Me equipongo el un medio Si pongo dos por un medio Me da uno Un menos uno cero Si no Vuelve a ser lo mismo ¿No? Entonces hay que Menos uno igual a cero Y después Quien es x Por lo tanto Me dijeron ustedes Que serían El cero Un medio Y el uno Eso no está Escalado Por si acaso x El x menos uno x menos uno Y empezamos A sacar la clave La que es súper mecánico Para allá ¿Quién hace cero? El cero Signo de la x Positivo Más a mi derecha Menos a mi izquierda ¿Quién hace cero? Un medio Signo del número Que multiplica la x Positivo Más para allá Y menos para acá ¿Quién hace cero? El uno Signo que tiene la x De aquí positiva Más para la derecha Y menos para la izquierda Se me interesa Más a mi derecha Más a mi derecha Más a mi derecha Porque es fácil Tres negativos aquí Negativos Dos negativos Positivos Un negativo Negativo Un pan Positivos ¿Quién quiere ayudar? En este caso Quiero que sea Mayor o igual que ser ¿Sí o no? Como quiero que sea Mayor o igual que ser En este caso Me quedo con los Positivos Aquí Y aquí Más para ¿Quién es claro? Solución del caso 2 Vengo para acá Solución Del caso 2 Sería entonces Desde el 0 Hasta el 1 medio El 0 cerrado Y el 1 medio también cerrado Porque están los dos En el numerador Quiero mayor o igual que 0 Por lo tanto 0 Hasta el 1 medio 0 cerrado Y el 1 medio cerrado Unido con ¿Quién? Desde 1 hasta Infinito El 1 abierto Y el infinito Positivo ¿Sí? Del 0 al 1 medio Y de 1 al infinito Es lo que está allá Unidos los dos 0 y 1 medio Son raíces del numerador Como es mayor o igual que 0 Corchete Los puedo usar Y el 1 Como es raíz del denominador Así está mayor o igual que 0 No lo puedo usar Por lo tanto abierto ¿Sí o no? Vean que el final fue Esto Separado en dos casos Basado en quitar las barritas Valor absoluto Que te quedaría esto Agarrar el símbolo Y copiarme aquí Pum Y después agarrar Este pan Control 6 Control B Caso 1 Este pan Caso 2 Este pan Solución de este Haces la cuenta Se me enteren Pum Aquí está Solución de este Haces la cuenta Solución final Con el menor o igual Intercepto Esto y esto ¿Está claros? Si es mayor o igual Unión de esto ¿Bien? ¿Ok? ¿Tengo claro? Claro, si es mayor o igual Ya no es esto Porque ya el símbolo Cambia ya las cosas Y bla, bla, bla La descripción se modifica Pero lo que quise Es decir Con esto y esto Nos quedan Segan iguales Nos quedan Al final Se unen Si fuese mayor o igual A la solución ¿Ok? Y lo voy a hacer aquí Recta real Los números En cuestión serían 0 1 medio 1 y 3 medios Tenemos aquí 0 1 medio El 1 Y luego El 3 medios Voy a poner el caso 1 En rojo Y el caso 2 En verde La solución del caso 1 Pues del 0 al 1 Desde el 0 Voy a colocar el corchete A mi me gusta más Lo del círculo cerrado Pero como este Es el que usan más En clase Voy a dejarlo así Desde el 0 hasta el 1 Entonces repeteo paréntesis Aquí Este pedacito Es este Y del 3 medios Es infinito Sería Aquí que mi corchete Para allá De aquí Hacia allá Todos estos valores Esa sería la solución Del caso 1 Voy ahora con la solución Del caso 2 Del 0 al 1 medio Vamos cerrado Cerrado aquí Cerrado aquí Este pedazo Y luego Desde el 1 Este infinito Positivo 1 abierto Y de aquí Para allá Todo este reclón En un solo gráfico Las dos soluciones Yo quiero Interceptarlas ¿Dónde se cruzan? De 0 a 1 medio Observen que se cruzan aquí De 0 a 1 medio Y se cruzan aquí De aquí para allá Se cumple Vean que de 3 medios En adelante Se cruzan los dos gráficos ¿De acuerdo? Y es importante La solución final En esto Dejame atención El 1 medio Se toma en cuenta Entre el 0 y el 1 ¿Cierto? El 1 medio También tiene ese rollo Ahora El 1 medio Es un extremo De este pedacito ¿No ven? Y el 1 medio Se toma en cuenta Aquí O sea El 1 medio Está incluido En este plazo Y en este espacio Por lo tanto Cuando llegue A la intersección De estos dos El 1 medio Sería cerrado Porque se toma en cuenta En los dos Si yo tuviese Aquí Presta atención Un medio abierto Ejemplo Aquí fuese En el verde Un medio Con paréntesis Un circulito abierto Y el 1 medio No se toma en cuenta En uno de los dos Cuando yo quiera Interceptar La solución En rollo Con este en verde El 1 medio Por no estar En uno de los dos El 1 medio Ya sería abierto Porque no se puede Tomar en cuenta La intersección Sobre el elemento De la comando Entonces Dado el caso De que no esté En uno de los dos Quedaría abierto Es importante Esta notación Abierto cerrado Para que eso No genere Ningún tipo de inconveniente Ahora Solución de esto Sería Desde el 0 Hasta el 1 medio Y ahora Si voy a tomar Esta notación 0 cerrado Porque está cerrado Los dos con corchetes Y el 1 medio Cerrado Porque se usan Los dos valores No crean Que esto es Una nota musical Al final Esta sería Una solución Para la intersección La otra solución El 3 medio Está cerrado En esta solución De aquí Por lo tanto Se toma en cuenta Y el 3 medio Pertenece a este espacio ¿Dónde? Como pertenece Al final Sería cerrado El 3 medio Y la intersección Va de aquí Hacia allá Solución final Solución final del ejercicio Mira chamos Si tu agarras Valores que estén Entre el 0 y el 1 medio O valores Entre el 3 medio Y el infinito Esos valores Están sustituidos Acá Y aquí El resultado Que tiene a la izquierda Con valor absoluto Va a ser menor o igual Al resultado Que tiene a la derecha ¿De acuerdo? Ese sería El conjunto de valores Que satisfacen Esta expresión Concusión Lo tienen para acá Así de superpuche Y dice Mira maná Solución final Va a ser Desde el 0 cerrado Hasta el 1 medio Cerrado Unido Del 3 medio Al infinito positivo En vez de ser La definición Del valor absoluto Y esas cosas Mira dos casos Dependiendo de esto 1 y 3 ¿Veo claro?